Les voy a contar algo que no lo adelanté en ningún lado. Hoy ocurrió algo bastante conmovedor en mi vida privada. Tiene que ver más que nada con tener de cerca un ídolo tuyo. Es una gran anécdota, es una gran historia lo que les voy a contar ahora. Lamentablemente no pasó lo que yo quería que pase y lo que la gente quería que pase, pero sí hubo algo que nunca en mi vida lo había sentido. Voy a contar con detalle la historia de atrás para adelante. Hoy fui a la cancha, fui con mi hermano menor y con mi hermano mayor. Mi hermano mayor fue a la platea que yo tenía a Bueno y yo con mi hermano menor fuimos a la platea preferencial. Era el único lugar que me faltaba ir de la cancha. Para la gente que no sabe qué es la platea preferencial es lo que está abajo de los palcos. Básicamente esta es la visión. Es enfrente de las tres plateas normales. Estaba en la platea preferencial y vi el primer tiempo la platea preferencial con mi hermano. En el entretiempo yo tenía un conocido que tenía un palco. Que el palco es donde están, bueno por ejemplo Marahona tenía un palco, Riquel me había partido en el palco. Me lo cruzo en el entretiempo, nos saludamos y me dice Escuchame, si tenés ganas, si querés venite para arriba y seguramente puedas pasar. Subo y cuando subo en la puerta para entrar al palco justo tres pibes me reconocen. Me piden foto los tres. Me saco foto con uno, me saco foto con otro, me saco foto con otro y el chabón que tenía el palco que lo conocía, el de seguridad, le dice Este viene conmigo y me hizo pasar. Yo creo que fue un combo de todo. Entre que me pidieron fotos y entre que era conocido de tal, me dejaron pasar al palco. Y aquí arranca una historia muy larga y muy extensa. Cuando yo paso a los palcos y piso el primer coso del palco, me sentí raro. Sentí algo raro. Porque dije, yo sé que una de estas puertas está Riquelme. Nunca la tuve tan cerca. Sí, lo he visto en cancha, lo he visto de lejos, estoy en la edad más popular y en el palco. Pero nunca literal al costado. Entonces cuando arranco a caminar por los palcos, yo dije En una de estas puertas está Riquelme. Y le decía al chabón En una de estas puertas está Riquelme. Y mientras lo decía, no lo podía terminar de formular y no lo podía imaginar. O sea, sinceramente tenía ganas de darme vuelta e irme. Porque sentía que no estaba preparado para que eso suceda. ¿Y tu hermano? ¿Qué hermano? No, me chupan huevo, mi hermano. No, mentira, mentira. No, es que, ¿qué pasó? Yo iba el primer tiempo con mi hermano en la platilla preferencial. Y en el segundo tiempo le dije a mi hermano Yo subo al palco y vuelvo a bajar en el segundo tiempo. O sea, yo iba a saludar a mi amigo y iba a bajar. Arranco a caminar en el palco. Camino, camino, camino. Y veo que hay como una fila para sacarse fotos en la puerta de un palco. Yo dije, no es él. No es él, no es él. Y arranco a caminar un poco más rápido. También estaban paredes en el palco. No en el palco de Riquelme. Un palco más al costado. Pero estaba paredes también. No es él, no es él. Y cuando estoy por llegar a ver quién era, se cierra la puerta. Y cuando se cierra la puerta, uno dice... Ay, casi me saco una foto con Román. Era Román. No la pude ver, no la pude ver. Yo cuando llegué la puerta ya estaba cerrada. Pero era Román. Era Román. Se hubiese subido un minuto antes tal vez. Ahí me dice con la cabeza. Mirá si hubiese subido un minuto antes. ¿Entro al palco? ¿Vivo para la izquierda? Esto que ven ahí. Esto que ven ahí, muchachos. Es el máximo vivo de la historia del club atlético de Boca y Junior. Estaba a dos palcos ahí. Cuando dentro ahí... Yo quedé, boludo. Mi corazón pasó a tener mil revoluciones. El partido ya había empezado y me enteré que empezó al minuto 10. Los primeros 10 minutos del segundo tiempo no los vi. No me di cuenta que empezó el partido, boludo. O sea, estaba en un mundo completamente distinto al que todos creían que estaba. No tenía idea de dónde estaba, boludo. Otra cosa que quería decir. Mirá la visión del palco. Amigo, mirá lo que es esta visión. Tenía el palco que está al lado del de Maradona. En el medio estaba. Me superaba la situación. Sentía que estaba Riquelme muy cerca mío. Y encima Riquelme estaba con Pablito Ledesma. Que Pablito Ledesma yo hace poco grabé un video con él. Y no me conoce. Porque yo fui a Boca Previo. Me sigue en Instagram. He hablado con él por privado. En persona. Yo sabía que él me conocía. Y estaba con Riquelme. Pero no quería, obviamente, intervenir. Ni mucho menos molestar. Me di cuenta de algo. Cada vez que hago una jugada, Riquelme tira un comentario. Es buenísimo. Lo voy a empezar a hacer. Vamos a ser sinceros. Estás en un palco. Y está a los 45 minutos viendo a Riquelme. Pasa a ser molesto para él. Y yo, la verdad, que lo último que haría en mi vida es molestarlo. Por eso, cuando cerró la puerta, muchos que estaban en la puerta un par me dijeron. Ey, Dabo, tocá de la puerta o hacé algo. Porque la gente que estaba ahí, más o menos, me conocía. Yo le dije, no, ni un pedo. La falta de respeto es Riquelme, chabón. Yo no soy nadie. Me estaba en el coso. Y yo trataba, obviamente, de hacerme el boludo. O sea, la gente que estaba ahí tenía muy asimilado que Riquelme estaba al lado de ellos. Porque van siempre. Yo, como nunca voy ahí, no podía asimilar que Riquelme estaba al lado mío. ¿Entendés? Entonces, a mí me costaba mucho eso. Yo trataba de concentrarme en el partido, de mirar el partido. Pero era hacer así. Y lo veías, boludo. Yo miraba para allá y estaba el chabón parado mirando el partido. Termina el partido. Abro la puerta del palco. Y el palco de Román estaba cerrado. En un momento se abre la puerta del palco de Román. Sale una persona mirando para abajo, concentrado. Y salen como dos atrás y dos adelante. Era Román. Cuando veo que sale Román, obviamente, a ver. Riquelme debe ser la persona en la cancha boca que más le deben pedir fotos en la historia del fútbol. Debe ser un poco molesto que estés todo el tiempo molestándote. Y yo, como dije, lo último que haría era molestarlo. Y menos en el palco. Porque la realidad es que si estás en el palco, no da pedir fotos. Yo no suelo pedir fotos. Es más, no le pedí fotos a nadie. Y cuando sale Riquelme yo tenía que bajar también. Entonces, arranco ahí a caminar detrás de él. Arranco a caminar detrás de él. Y, ¿saben cómo baja Riquelme? Baja en la escalera con toda la gente. Yo pensé que se iba a ir en un ascensor de aire o algo de él. Empezó a bajar con toda la gente, boludo. Entonces, cuando Arranco bajaba con toda la gente. Él bajaba mirando para abajo y medio tapado. Y la gente no se daba cuenta que era Riquelme. Y yo sí sabía que era Riquelme. Porque venía siguiéndolo desde que bajó. Entonces, cuando estábamos bajando la escalera. Riquelme, así, mirando para abajo. Yo, ahí. Yo estaba atrás de él. Y en un momento la escalera era así, así y así. Yo estaba acá y Riquelme estaba acá. Es cuestión de que yo miraba así y lo tenía literalmente al lado. Al lado. Y la verdad que... No solamente me temblaba todo. Sino que sabía que no correspondía acá a algo. Pero justo cuando medio que se frenó todo. Uno se dio cuenta que era Riquelme. Y en vez de gritar. Román, Román. O en vez de decir algo. Simplemente lo tocó así. Así le hizo. Entonces yo. Yo. Hago ese neise. Con todo el respeto del mundo. Que eso conlleva. Me atreví. Me atreví. Ah. Yo estaba al lado mío. Y sabía que una foto no le iba a poder pedir. Porque bajaba y se iba. Entonces me atrevía. Y muy, muy bajo. Casi disurrando. Dije. Te amo, Román. Así fue. Literalmente así fue. Fue como una liberación. Fue como un... Te amo, Román. Le toco acá el hombro. Y saco la mano. No, no, no. Saco la mano. Saco la mano. Riquelme debe estar acostumbrado. ¿Cuándo pasó eso? Literal. Ahí justo Riquelme baja y sale. Se me salió el sorrete. Me cago encima. Me cago encima ahora. No, mentira. Pero es verdad. Esto es 100% en serio. Esto es en serio. Es nazco lo que voy a decir ahora, chicos. Seguramente mi vieja después me va a decir. No tenés que contar estas cosas. Pero lo voy a contar. Me transpiraba hasta el orto, boludo. Literal. Tenía el orto transpirado, hermano. Bajo las escaleras. Y ahí, cuando yo bajo, tenía que esperar que baje mi hermano. Lo estaba esperando. Y ahí la gente me arrancó a reconocer a algunos. Y me arrancó a pedir fotos. Y claro, yo no quería que nadie me toque la mano. Porque venía de tocar a Riquelme. No podés tocar mi mano. Entonces tenía que sacarme las fotos y abrazarlo así nomás. ¿Entendés? Esta mano no quería que no me la toque nadie. Porque el último contacto había sido el buzo de Riquelme. O sea, me sacá todas las fotos así, boludo. Y hasta vos me ponía del otro lado. Uno se me puso de este lado y le tuve que decir, no, venía de este lado. Esta mano no me la tocás, negrazo, eh. No me la toques. Acabo de tocar el buzo de Riquelme. Y como les dije, no le iba a pedir una foto ni gritar que estaba él. Porque me di cuenta que quería salir rápido. Y si el chabón sacaba una foto conmigo, le iban a pedir todos una foto. ¿Y era eso o que se vaya rápido? Y sé que le iba a romper las bolas. Entonces, preferí ni siquiera intentar pedirle una foto. Pero cuando tuve la oportunidad de una manera, qué sé yo, no molesta de tener un contacto con él, lo aproveché. Pero hoy tuve contacto visual con Riquelme. Y tuve contacto de que, si bien, nada, fue un... Uff. Sentí como... No saben lo que sentí en ese momento, boludo. Fue como... No sé cómo explicar lo que sentí cuando lo toqué. No sabía qué hacer, boludo. Y tomé una decisión. No me digan, da sucio ni te aprovechás. Pero no creo que me vuelva a dañar, amigo. Porque si me daño, se me da todo el contacto que tuve con Riquelme. Y si no me daño, el contacto queda. Esto tiene olor a la camiseta que cambió con Figo en el 2000. Sorteá tu mano, me puso uno. Chicos, yo no me daño más, de verdad lo digo. Esto, esto... Tiene olor a Riquelme. Riquelme, te escucho. Ya mismo te estoy denunciando. No, 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 no. Miren, chicos, no le voy a mentir. Yo la verdad que soy... La gente que me va a hacer lo sabe mucho más. Pero bueno, soy muy fanático enfermo de Riquelme. Pero les puedo asegurar que fui lo más respetuoso que pude haber sido para un fanático. Porque cualquier fanático que tiene a su máximo y una al lado. En una situación así, muchos tal vez le decían una foto porque fue una oportunidad única. Yo no le pedí la foto. Porque me di cuenta que no era el momento. Ah, y hoy... Uy, chicos. Hoy fue la primera vez en mi vida... La primera vez en mi vida que, entre muchísimas comillas... No me digan ponen el chat. Voy a digan ponen el chat. Entre muchísimas comillas, eh. Negué una foto. Voy a explicar lo que me pasó. Yo estaba bajando las escaleras... Sabiendo que Riquelme estaba bajo mío. Y muy poca gente se dio cuenta que era Riquelme. Y un pibito que estaba atrás me dijo... ¡Dabo, dabo una foto! Yo me hiciera sacar esa foto y lo perdí a Riquelme. Y literalmente le corrí insegurada. Y le hice... Hijo de mil putas, no te metas porque está Riquelme al lado, boludo. No me hagas perder esta oportunidad, boludo. ¡Dabo Riquelme ahí! Yo me saco una foto con vos y lo pierdo. Y después de eso pude tocarlo. Y después cuando bajé, lo busqué... Perdón, le dije. No me había dado cuenta. Ahí no se como la foto. Te pido disculpas, amigo, pero... Te iba a perder la Riquelme por vos. Y te vine a cagar a palo, hermano. Hace 19 años que tengo el mismo sueño. No me lo iba a cagar nadie, boludo. Soñaste que lo conocías. ¡Claro! Y esto fue... Chicos, esto fue lo que a mí me hace... Acá. Esto es muy flashero, chicos. Que acá quería terminar con esta historia. Yo hoy, a la madrugada, salí... Fui a cenar con Carrera, con un par de streamers. Y después salimos. De joda. Salimos a la Brech. Y yo estaba muy cansado y con mucho sueño. Es más, me volví antes. Porque la verdad que tenía ganas de volverme antes. Me volví como a las 4 y media, 5. Y tipo 4, en un momento me senté porque estaba cansado en serio. Y me levanté a los 10, 15 minutos. Y en esos 10, 15 minutos soñé que conocí a Riquelme. Y después de que me levante lo tuiteé. Mirá. Acabo de quedarme dormido en pleno bolilla y soñé que conocí a Juan Román Riquelme. Me desperté recién y no puedo creer que era todo mentira. Me parece que no es algo más y me dedico a streamear mejor. Por 5 de junio a las 5 y 30 de la madrugada. Y a las horas lo tenía al lado mío, boludo. El hilo rojo. Sí, Román. Yo sé que lo que me pasa con Riquelme es espiritual. Yo sé que a la largo o a la corta la vida nos va a unir de una manera. Siento que tiene que ser así. O por lo menos mi camino con el de él se van a cruzar en algún momento. Cuando eso suceda, mi vida pasará a tener otro sentido.